Y un grupo de bomberos voluntarios retornó a Santa Cruz. Estuvieron más de una semana en la Chiquitania combatiendo los incendios durante 17 horas al día en medio de grandes carencias. Una delegación de bomberos voluntarios de Cochabamba y Tarija llegaron la noche de este miércoles a la ciudad de Santa Cruz, luego de haber trabajado arduamente por nueve días en San Ignacio de Velasco, tratando de sofocar el incendio forestal. En total somos 22 voluntarios, hicimos nuestro trabajo de extinción, pudimos apagar algunos lugares, pero lamentablemente con eso es grande, ahora solo quedaban dos focos. Este grupo de voluntariados partían a las comunidades afectadas a las 6 de la mañana y retornaban a las 11 de la noche. Nos comentaron sobre el trabajo que se realizó y las carencias en esta campaña de mitigación. Los lugares donde se concentraban los focos de calor eran alejados, eran de 3, 4 horas de viaje y aparte las horas de combate y las horas de vuelta regresábamos totalmente muertos. No teníamos hendis para la comunicación en el lugar que es muy difícil y también hubiera sido bueno habilitar los vuelos en helicópteros para que las patrullas vayan directo a atacar el fuego y no tardar 4 horas en llegar. La delegación fue recibida por los residentes tarijeños y este jueves retornarían a su lugar de origen.